Soñé yo con tu amor como se sueña en Dios En tus ojos hallé la respuesta a mi pasión Al despertar mi embelezo de amor De aquel sueño sacrosanto fiel Juro, nadie te amó como te adoro yo aquí Si es tormento vivir sin tu amor Y el amor de un eterno dolor Julia mía, yo quiero regar con mis lágrimas tu corazón Si soñando me hiciste llorar Y despierto me has hecho sufrir Si eso es vida, yo quiero soñar Si eso es muerte, yo quiero morir ¡Qué amor! Soñé yo con tu amor como se sueña en Dios En tus ojos hallé la respuesta a mi pasión